Que tu bella es verdad en mi casa de ti Cuando me hago sin nada por extrañarte En la única teoría de tu fotografía No sé que tienes tus ojos, tus bravos, tu piel Que nunca se acabe a esa luna de mí Somos la copa y el bril Tú y yo vamos juntos desde que nos vienes Subimos, bajamos, lloramos de hilo Y es que contigo, amor, todo me sabe mejor Somos como una jugada Que amamos la noche bailando fachada La gente me entiende que a la luz no pasa nada Y es que contigo, amor, todo me sabe mejor